El animador José Miguel Viñuela fue una de las víctimas de la estafa de Alberto Chang, quien hoy está detenido en Malta. Un engaño en que Viñuela habría perdido cerca de 900 millones de pesos. Ahora el comunicador reveló por primera vez una conversación que mantuvo con la madre de Alberto Chang, donde ésta le habría pedido disculpas por el daño causado por su hijo. Le quitaste los ahorros de toda una vida a más de mil personas, especialmente adultos mayores, y que finalmente las más de personas mueren como una mierda y terminan solas. Y es lo que te está pasando hoy día. De la millonaria estafa piramidal que se le adjudica a Alberto Chang, son muchos los detalles masificados en medios de comunicación, pero uno de los afectados, el animador José Miguel Viñuela, reveló episodios inéditos de la relación que estableció con la madre del empresario. Gracias. El comunicador es una de las mil personas afectadas y que esperan algún día recuperar parte del dinero invertido. En su caso, fueron cerca de 900 millones de pesos los ahorros de toda una vida. Bajo ese contexto es que Verónica Rají le envió un mensaje por redes sociales, el que fue revelado en el programa de entrevistas de televisión. Me dice, mira, lamento mucho lo que te hizo mi hijo a ti y a muchas personas. Lo lamento mucho, pero te quiero decir que eso es plata. Más triste es que tú sientas que nunca más volviste a hablar con un hijo en mucho tiempo. Desde su rol de víctima, teñó a la marca una diferencia entre lo que hizo el hijo y quién era la madre. Tras la fuga de Alberto Chang a Malta el 2016, Verónica se quedó en Chile, sola. Fue ella quien pagó las consecuencias judiciales, siendo detenida en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, cuando pretendía llegar a reunirse con su hijo. Es la única que ha respondido ante la ley por la millonaria estafa del holding Arcano. ¿Qué espera de la audiencia de la hora en marzo de los próximos días? Por favor, conversen con mi abogado. Yo no tengo nada que decir hasta que termine esta causa. Ha conversado con su hijo, está preocupado allá. La voy a decir algo. La realidad es que una vez detenida, nunca más supo de su hijo. No solo desapareció y la bloqueó de toda forma de comunicación, por absurdo que parezca, mientras estaba en prisión preventiva y luego con arresto domiciliario total, Chang disfrutaba de los más de 200.000 millones de pesos defraudados y la vida de lujos que se dio por cerca de seis años. Habían unos jets a escala. Era un tipo, no sé, exitoso, con mucho mundo y todo el tema y que se codeaba con lo mejor de lo mejor. Ahí él viajaba. Todo este engranaje, toda esta organización criminal, digamos, que se formó apostada, digamos, a un perfil de víctimas que no tuviesen una repercusión dentro del mercado. Verónica Rají murió de cáncer en Chile. Su hijo no vino a verla en todo ese tiempo, ni tampoco cuando la detuvieron como imputada. Porque todos decían que su mamá era su debilidad, pero no lo hizo y al no hacerlo nos damos cuenta la calaña personal. Habla de él, claro. Claro, y definitivamente tú decís, si no lo hizo, no vino a ver a su mamá, jamás va a querer enfrentar la justicia en Chile. Con la reciente detención de Alberto Chang en Malta, tanto José Miguel Viñuela como las demás víctimas esperan hacer justicia y que este estimador pague por todo el daño hecho. Una comunidad de la región de la Araucanía denuncia las precarias condiciones en que se encuentra la única pasarela que los conecta con colegios y hospitales. Una riesgosa realidad que se repite en muchas comunidades rurales a lo largo del país. Esta es una tradicional y robusta pasarela peatonal que se usa para cruzar carreteras, quebradas o ríos. En Santiago sobran, pero en regiones faltan. Aquí está mi famosa pasarela. El río está tocando. Va a ser el minuto en que pase un palo. Adiós pasarelas. A 700 kilómetros al sur en la región de la Araucanía, esta es la pasarela que tienen los vecinos de Vilcún para cruzar. Es precaria, es peligrosa y es indigna para todos quienes deben obligadamente cruzarla para ir diariamente, por ejemplo, al colegio. Yo mismo estoy corriendo el riesgo de estar arriba aquí en el puente. La verdad, la pasarela está bastante descuidada. Hay muchas tablas podridas. Las mismas vasas que son los troncos grandes están ya podridas. Incluso están todas picadas. Y es muy peligroso pasar porque si se fijan bien, hay tablas que están desclavadas y que están rotas porque gente los pisó y pasaron de largo a bajo porque se cayeron. Y todo eso ya con raspaduras, con dolores. Yo terminé varias veces con moretones. Por años, esta ha sido su realidad y cada día que deben cruzar es un riesgo. En días de lluvia, el temor aumenta y la esperanza de una pasarela decente disminuye. Descuidado, ha estado muy descuidado. Y muy difícil ha sido para nosotros porque... Y ahora que mi hija han estudiado, se han caído varias veces, de repente volvían a la casa porque estaban todas moreteadas, llorando porque se caían de la pasarela. Hoy en día tenemos menores de edad, niños muy pequeños que van a los primeros cursos de las escuelas en Vilcún, que no pueden pasar hacia la comuna de Vilcún porque en el invierno es completamente terrorífico esta situación. Esto fue una pasarela que se construyó desde la municipalidad de Vilcún, que se le han hecho algunas mantenciones que hoy en día no reviste mayormente alguna nueva mantención. Esta triste postal en la región de la Araucanía lamentablemente se repite en sectores rurales donde muchas personas deben cruzar de forma precaria y riesgosa los ríos para acceder a hospitales, colegios o supermercados. Este es el puente donde pasan los pobladores cuando el río está crecido. Adultos mayores como mi padre y mucha gente más. Estas imágenes son de la región de Aysén, donde comunidades viven prácticamente aisladas si no fuera porque ellos mismos han construido formas de pasar. Esta es la realidad como familias con niños del sector del Valle Figueroa en la región de Aysén deben cruzar diariamente un río tremendamente caudaloso y que lamentablemente las condiciones de vida los obligan a tomar este medio de transporte. Con este carro y con un sistema de polea se trasladan estos habitantes para cruzar el río Figueroa. El peligro es alto y fue denunciado por parlamentarios de la zona. Ojalá lo que yo he vivido no lo sigan viviendo más mis hijos ni mis nietos sino que puedan vivir de una forma más holgada de poder cruzar este río de una forma diferente, no con tanto esfuerzo antiguamente en bote, ahora con este carrito que aún sigue limitando. ¿Por qué estas imágenes siguen ocurriendo en zonas rurales? ¿Qué proyectos concretos hay para intervenir estas zonas? Desde el Ministerio de Obras Públicas saben que hay tareas pendientes pero ya hay un catastro y diagnóstico de los más de 6.000 puentes a nivel nacional lo que permite a la cartera poder actuar. Se trabaja con los criterios bastante homogéneos en todo el país en cuanto al desarrollo de la infraestructura avial y los puentes forman parte de ello. Dentro del plan de puentes tenemos un plan de reposición de puentes menores que tienen carácter de no definitivo para poder llevarlo y llevar nuestra red vial a completar una red con puentes ya de tránsito definitivo. Mientras eso pasa, las familias deberán seguir apostando a la suerte cada vez que crucen estos riesgosos puentes y pasarelas improvisadas. Este invierno yo creo que no pasa. Rogamos que por favor no escuchen, que nos ayuden a construir una nueva pasarela porque para la reparación esta pasarela está muy mala. Hoy más que nunca el correcto estado de los puentes es vital. De ello no solo depende la conectividad y abastecimiento de comunidades enteras sino también que sus vidas no estén en riesgo al cruzarlos.